¡Aplausos! Y muchas gracias a todos los que escucháis y sobre todo a quienes estáis detrás de la cámara dándole al rec y apoyando la música. Gracias, de verdad. ¡Cada paso es un incendio! Pues en mi caso me enamoré del rock y de las guitarras eléctricas viendo Regreso al Futuro cuando sale Marty McFly con esa 335 roja a hacer el tema de Chuck Berry. Y dije, quiero tocar la guitarra. Y se la pedí a mis padres y me dijeron que no, que era una tontería. Años después tuve mi primera guitarra. Mala, porque es lo que tiene que ser además, pero... Y ahí empecé un poco. Y luego es verdad que fui entrando poco a poco en el significado de la música y lo que te aporta a nivel personal. Porque al final no es... Yo no soy de los que piensan en quién va a escuchar. Solo pienso en mí en el sentido de que cuando hago las canciones no estoy pensando en quién va a escuchar, qué va a pensar. Es más una necesidad de sacar algo y ojalá que el que escuche le guste, pero no... Va un poco por ahí. ¿Qué es lo que significa? Entretenimiento, pero creo que tampoco. Creo que es más arte y como tal la gente le presta menos atención. Porque la gente no le presta atención al arte. La gente le presta atención al entretenimiento y les da igual. Pero la música, por lo menos el rock, creo que cada vez es más un arte. Por eso cada vez es más difícil que la gente lo aprecie en masa. Entonces creo que cada vez es más arte. Bueno, si me preguntas en España, sí se puede, pero no es fácil. De hecho, creo que es más difícil que antes. Porque hay mucha competencia. Internet es un tema aparte. O sea, el hecho de que la gente... Es imposible que valores las cosas. Creo que a nosotros en poco nos puede pasar y nos pasa también. Que a lo mejor hace 10, 15 años disfrutábamos más los discos que ahora. Puede ser. Pero... Tengo dudas. Tengo dudas sobre el triunfo. O sea, el triunfo realmente es llegar a poder vivir de la música. O como dijo Juan Abarca, es de Mamá Ladilla. Es una banda. A él le preguntaron si vivía de la música. Y él dijo, si entendemos vivir, como no morir, sí. Pero creo que poder llegar a ese nivel, que sería justo, un nivel muy justo, sería triunfar. Y eso es preocupante. O sea, triunfar realmente debería ser meter a 30.000 personas en un estadio. A día de hoy, triunfar es poder vivir de la música. Y no es imposible, pero es difícil. Sí lo es. Hay que trabajar mucho y tenerlo muy claro y estar un poco bastante loco. Sí, porque una persona cabal diría, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Voy a casarme, voy a tener hijos, voy a buscarme un trabajo, voy a opositar o voy a hacer lo que sea. Y voy a sacarme el pase del Atleti, del Real Madrid, del Barça, del Valencia o del Levante. Me da igual. Entonces tienes que estar un poquito loco para eso. Somos salmones, vamos a contracorriente. Pues con Ushuaia tuve una muy buena experiencia. Porque recaudamos como un 300% más de lo que pedíamos en el último disco. Además, eso también era un reflejo de lo que hablábamos. Ushuaia, una banda establecida con cierta repercusión, aunque fuera a nivel underground, con un público fiel. Tuvimos que hacer un crowdfunding para hacer un disco. No fue bien, pero tampoco animaría a la gente a hacerlo. Porque nosotros teníamos una base de gente que nos seguía. Y un grupo que empieza es que no vas a conseguir nada con un crowdfunding. Y en cualquier caso, el crowdfunding no es una solución. Es como un paliativo al dolor que supone internet para un músico. Pero mi experiencia fue buena, pero no lo recomendaría a gente que empieza. Bueno, hay noches y noches, como nos pasa a nosotros. Sabes que hay conciertos y conciertos del mismo grupo. El público puede hacer que tengas que poner como una especie de piloto automático. Es decir, bueno, vamos a sacar este concierto adelante. O puede darte un plus de emoción. Cuando estás metido en un concierto y además la gente está ahí contigo, subes de nivel. Es como la adrenalina, ¿no? Es como de repente serías capaz de correr 100 metros casi en el récord del mundo si te persiguen 5 perros. ¿Sabes? Serías capaz, es esa adrenalina. El público te genera eso. Y te genera lo contrario. Y entonces cuando todo viene bien dado, es muy cómodo porque al público da igual lo que hagas. Le dices, wey, wey, la gente, wey, da igual lo que hagas. El problema es cuando el público no está enchufado contigo. Ahí tienes que sacar profesionalidad y tienes que sacar un poco a relucir aquello por lo que en teoría estás ahí encima. Que no estás por el público. O sea, estás para hacer canciones. Pero es bonito y creo que es necesario. Sin público, no sé. Sin público no tendría mucho sentido esto. Sin compartir la música no tendría mucho sentido. Bueno, a ver. Enseñanza musical como para tocar un instrumento no lo sé. No lo sé porque esto es como los libros. O sea, a mí me pasaba que en el colegio tenías que leer libros y no te los leías o los leías a desgana. Y años después, por un libro, de repente descubres que te encanta leer y ya nadie te tiene que decir que leas. Entonces, no sé si sería bueno enseñar a tocar un instrumento. Sí es bueno el enseñar a cantar y más a los niños les gusta cantar. Yo empecé con dos añitos y ya cantaba canciones en el parvulario. Y me sabía un montón de canciones de Miguel Ríos también. Con tres o cuatro años. Era muy fan yo, por lo visto. Soy fan a día de hoy, pero es lo que te digo. Creo que enseñar lo que es la música, lo que es el sonido, lo que es cantar, eso sí. Pero inculcarle, obligarle, o como lo quieras llamar, un instrumento, creo que lo que puede hacer es alejarle. ¿Sabes? Disfruta, canta, pásatelo bien. Eres un niño, pásatelo bien. Si un día decides tocar la guitarra, la mandolina o lo que sea, lo harás porque lo decidirás, pero nadie lo va a decidir por ti. Y conozco mucha gente que yo de pequeña daba clases de piano. Y harto que es el piano, no. ¿Por qué? Pues acabé harta. Por eso, tengo mis dudas de si... Pero cultura musical, escuchar canciones, aprender a cantar, todo ese tipo de cosas creo que sí. Aún así llega, la música es un buen virus. Pues que no lo deje nunca. Que una cosa es tocar la guitarra, o el piano, tocar más clases de piano, o lo que sea. Y otra es hacer música. Si quieres hacer música con intención de que suceda algo, porque es muy respetable la gente que tiene los colegas, nos juntamos para hacer unas versiones o lo que sea, una vez al mes y ya está, bien. Pero si lo que quieres es girar e intentar hacer tus propias canciones y que eso funcione, insiste. Insiste porque no es fácil, pero no es imposible. Insiste y sé muy, 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 muy exigente contigo mismo. Que no te sirvan las palmaditas en la espalda. Es un tópico, pero es verdad. Que no te sirvan. Los halagos no sirven para nada. Para nada. Y las críticas a veces tampoco. O sea, tienes que... Tú eres tu mayor crítico. Hazlo así. Sigue tocando. Investiga. Sé curioso. Siempre. Yo creo que lo que mueve es la curiosidad. El no tener suficiente con que... Ya sé tocar un blues. Vale, pues ahora quiero tocar rockabilly. Ya sé tocar rockabilly. Pues ahora quiero tocar rock and roll. Ya sé tocar rock and roll. Pues ahora quiero aprender a tocar pantera. ¿Sabes? Yo aprendí así. Yo me aprendí a discos de Limp Bizkit. No me gustan, pero aprendí a discos de Limp Bizkit, de Skid Row, de Pantera, de Nirvana. Era información, 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 curiosidad. Como un niño. Tienes que ser, ya te lo he dicho antes, un poco niño, un poco loco y bastante constante para hacer música. Pero, joder, que no se muera, ¿no? Yo me moriré un día, pero que venga alguien detrás y siga haciendo música, por favor. Cada paso es un incendio y cada vez a un huracán. Y al fin volverá a empezar.